En la vida hay que tener estilo para todo, hasta para decirle a alguien lo que nunca se debe poner. Cámbiame en Look en su versión latinoamericana llega con Angie Taddei para demostrarle a la mujer latina que un buen look puede revelar una imagen que ni ellas mismas conocían. Cámbiame en Look es un programa para la mujer, hablamos desde cómo nos sentimos y por qué vestimos como vestimos y reflejamos lo que reflejamos. Tengo una participante por programa, me platica toda su vida de alguna forma, tengo unos cómplices que son su familia y un fashion expert. Revisamos un poco sus prendas, sus piezas, su closet y mandamos todo por el tubo. Y luego los mando de compras a los cómplices y tenemos unas colecciones. Nuestra participante se las va probando y ahí es donde va empezando a ver como el cambio. Y a partir de ahí pues nos vamos a maquillaje y peinado, hacemos cambio de tinte, corte, viene la revelación ante los familiares que es un momento muy especial, un momento muy emocionante. ¿Cuál es la parte más difícil de esta transformación? Se sienten un poco agredidas porque finalmente les están diciendo, no estás bien. Ese es un reto importante, hacerlas abrir los ojos, pero al mismo tiempo acompañarlas a que no se sientan desprotegidas y agredidas. No hay nada más bonito en la vida que acompañar a otro ser humano en un proceso tan lindo como de descubrimiento y de empoderamiento. Es un programa de verdad que los va a divertir, que los va a entretener, que los va a llevar por una montaña rusa de emociones. Me identifiqué con cada una de ellas, sentí y vibré con cada una de ellas. A toda la gente que nos ve a través de Dish, soy Angie Tadei, conductora de Cámbiame Look, solo por i.